Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de Dota Underlords y ahora que ya ha tenido lugar el lanzamiento de la Open Beta tanto en PC, plataforma Steam como en los teléfonos móviles o celulares vamos a hacer este rápido vídeo donde explicaré los aspectos básicos para aprender a jugar lo más rápido posible en primer lugar debo decir que aunque al inicio del juego cuando estaba la beta privada no contábamos con un tutorial ahora en la versión actual si que lo tenemos así que recomiendo encarecidamente que juguemos el tutorial gente porque ahí nos va a ir explicando paso a paso como se juega además con pausas entre rondas para que en caso de que sea la primera vez que jugáis un autochess no os agobiéis con el tiempo una vez completado el tutorial ya podríamos ir a jugar contra bots en dificultades intermedias o difícil o meternos directamente al multijugador que es lo que yo recomiendo porque es donde más se aprende efectivamente Dota Underlords pertenece al género autochess y consiste básicamente en que ronda tras ronda debemos de ir adquiriendo unos héroes con dinero en la tienda que podremos meter a nuestro banquillo y desde el banquillo al tablero en este juego en concreto las primeras rondas son de farmeo contra mobs donde podremos conseguir objetos o pasivas muy importantes para ir configurando nuestro equipo y buildeando nuestra setup además de las rondas iniciales contra monstruos una vez que comenzamos a enfrentarnos a nuestros enemigos cada cinco rondas tendremos otra ronda contra monstruos donde podemos conseguir nuevos objetos y pasivas cada vez que completamos una ronda adquirimos cinco de oro y es con este oro con el que podemos ir comprando nuevos héroes o el mismo héroe para así mejorarlo ¿vale? con tres héroes de una estrella haríamos que ese mismo personaje aumentase a dos estrellas y cuando consiguésemos los tres héroes iguales de dos estrellas pasaría a ser uno de tres estrellas esto ya de cara al late game varios aspectos muy importantes aparte del nivel de los héroes lógicamente la estrategia si tenemos muchísimos melees nos interesa colocar los héroes delante para llegar lo más rápido posible al enemigo y meterle presión si por el contrario tenemos muchos casters o rangets dejarlos detrás con una línea de melees frontal que nos protejan de todos los melees que vienen a atacarnos aparte contamos con los objetos que podremos ir cambiando de héroe en héroe según la situación y como nos convenga utilizarlos buscando siempre la elección más óptima puesto que al igual que hay objetos más enfocados a los DPS también hay objetos más enfocados a los caster así que mucho ojo con esto y no los coloquéis al tuntún por último contamos con el tema de las alianzas algo muy importante porque a medida que vamos acumulando héroes pertenecientes a la misma alianza obtenemos bonificaciones que va a ser uno de los pilares fundamentales de la potencia de nuestra configuración podemos optar por tener varias alianzas si lo que queremos es múltiples bonificaciones pequeñas o centrarnos en una única alianza en caso de que el juego se ponga de nuestra parte y por ejemplo nos saquen 9 héroes con evasión o 9 héroes con guerreros que podamos ir jugando y subiendo de estrellas lógicamente al igual que pasaba con los héroes cuando los vamos aumentando de estrellas que van aumentando todos sus stats tienen más vida, tienen más daño incluso sus habilidades se cargan más rápido y son potenciadas pues si tienen el efecto de ralentizar de aturdir o simplemente de daño también se ven mejoradas con la subida de nivel de estrellas con las alianzas pasa exactamente lo mismo cuanto más bonificador de alianza tenemos la bonificación es mucho más potente además mucho ojo con las alianzas porque también las podemos combiar con las pasivas que podemos ir obteniendo en las rondas neutrales contra monstruos por último un aspecto que yo considero fundamental en el juego y no se menciona en el tutorial gente el tema del oro vale como ya he comentado obtenemos 5 de oro por ronda pero es que además podemos obtener oro por intereses y por rachas además de las victorias por intereses ganaremos un 10% del oro que tenemos en ese momento siendo que si tenemos 12 de oro al final de ronda nos da más 1 si tenemos 20, 20 y pico de oro nos daría 2 con 33, 44, 55 siendo el cap vale si tenemos más de 50 de oro siempre nos va a dar entre rondas como máximo 5 de oro de intereses lo mismo ocurre con la racha de victorias y racha de derrotas a partir de la tercera victoria o tercera derrota consecutiva nos irá dando oro por racha además de 1 de oro adicional si hemos vencido la ronda y como colofón final lógicamente se trata de vencer a nuestros rivales en un combate en el que nos enfrentamos 8 jugadores todos empezamos con 100 de vida y deberemos de reducir ese número de vidas a 0 sin nosotros perderlas por el camino quiero mencionar una cosa que al principio puede ser bastante lioso cuando nos defendemos del ataque de un rival no quiere decir que nosotros le vayamos a hacer daño correspondiente a los héroes que nos hayan quedado en pie no señor ocurren dos tipos de combates simultáneos el que estamos viendo en nuestra pantalla y luego el que están viendo el resto de jugadores en su pantalla es decir el juego lanza copias de todos los ejércitos que están participando en esa partida a atacar los diferentes jugadores estas copias de nuestros ejércitos están controladas por bots y son las que harán daño y reducirán la vida de nuestros enemigos por lo tanto si nosotros perdemos en nuestra pantalla lo que va a ocurrir es que nosotros perdamos vidas y para que el resto de rivales pierda vidas deben de perder en sus pantallas no porque nosotros ganemos en nuestra pantalla le vamos a hacer daño a ese rival que teníamos enfrente simplemente nos hemos defendido de su ataque y evitamos que nos resten puntuación de vida lógicamente como en todos los juegos existen configuraciones que son más potentes héroes que son levemente más fuertes que otros pero esto ya lo veremos en otro vídeo si os ha quedado cualquier duda y queréis algún tip o consejo más os invito a que echéis un vistazo en el canal a un vídeo llamado 10 consejos o tips para Underlords que lo encontraréis con fecha anterior a este por último no tengáis prisa porque el juego se coge bastante rápido y es algo que con la práctica pillaréis en un momento y después de escasas 4 o 5 horas de juego ya veréis que todo es mucho más de sentido común hasta aquí el vídeo de hoy espero no haberme extendido demasiado espero que os haya gustado y sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que lo agradezco un montón cualquier cosa que queréis añadir o preguntarme lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios o también en Twitch donde voy a estar streameando todas las noches que me sea posible Dota Underlords Yugo con 3 Y barra baja TV así que ya sabéis gente estáis más que invitados a pasaros por allí y echar un buen rato dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós